Con la cultura cimera y más relevante de la guerra, en esta cobertura total, narra Israel Paredes. Cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo. Maldice a sus libertadores y vea el látigo de sus amos. A continuación, señoras y señores, las palabras de bienvenida a cargo del alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, licenciado Antonio Díaz Paulino. Muy buenos días. A la verdadera gobernador de nuestra provincia de Duarte, a nuestro obispo que está con nosotros presente como cada año, Guía Vallejo, grande culto a estos héroes y heroínas que vieron, ofrendaron su vida. Al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Emanuel Trinidad, catedrático economista. Al comandante de la plaza, Olimén Seminaya y sus representantes. A todas las autoridades educativas que siempre marcan el camino en la educación, en la enseñanza y apuestan a la revolución educativa y de entes diferentes apegadas al sentimiento patriótico de nuestros restauradores y de nuestros independentistas. A nuestros honorables regidores que en su consejo luchan, programan, planifican la inversión pública en una gestión de agendas comunes junto a toda la sociedad que enfoca como veedores voluntarios hacia una ciudad mejor. A toda la prensa, a toda la prensa, a las personalidades que tenemos presente, a don Luis Esmurdeo del Cuerpo de Bomberos, al representante del senador Amilcar Romero, Luis Anguela, que está con nosotros. A las autoridades educativos, a las autoridades educativas que representan en el día de hoy, al director del recinto San Francisco, al catedrático Miguel Medina, que no está en la ciudad, pero que no deja sus representantes. Gracias a todos y todas, hoy nos inscribimos nueva vez en la página de la historia. Estamos siendo convocados acá, a este lugar histórico emblemático, en una ciudad que aportó hombres y mujeres para esta reconfirmación de la independencia de nuestros padres de la patria, y que se vio en la ciudad, y que se vio en juego, y que con unos legarios tenares, quemando la bandera que intentabanizar en el Parque Duarte, los españoles, junto a un grupo de hombres muy pequeños, pero con un gran corazón. Don Pedro Francisco Bono, que no fue de acá, pero que se cobijó bajo las luchas intestinas de un pueblo heroico, primero, en unirse a las guerras intestinas que tenían lugar en esas épocas de independencia. Don Manuel María Castillo, legado para todos y todas, tenemos en ellos una marca, tenemos en ellos un sello, tenemos en ellos un legado. ¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué no unpar? ¿Por qué no ensanchar el camino para que el esfuerzo de ellos se multiplique en la honradez, en la transparencia, en el seguimiento de una patria democrática que persiga valores? Por lo que hoy, con un gobernador como el que tenemos, que mientras Manuel Aurelio de Cavares Justo estaba cayendo allá en las manáclas, él estaba subido en una de nuestras alturas, con varios hombres también, y hoy está con nosotros, dirigiendo la visión y la misión de este pueblo, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y creo que hay que reconocer los valores en vida para que podamos seguir creciendo en lo que a nosotros nos hace falta, que es reconocimiento de las personas que luchan y siguen luchando. Hoy, en este inicio de actividades, nos recordaba nuestro obispo todo lo que han hecho nuestros hombres y mujeres por nuestra patria. Hoy, hoy, no nos queda otro camino al que Dios le dio la oportunidad de trillar esos caminos que fueron pétreos y que ellos lo fertilizaron con su honradez, con su moral, con su entrega, con su lucha, con su dedicación, y que nosotros no podemos ensayarlo. Cuando la cabeza de la corrupción esté presente, cuando aquellos no crean en la patria y luchan por ella, siempre un grupo pequeño estará dirigiendo la lucha y estará trillando el camino. Por lo que nunca son las grandes mayorías que hacen las luchas, sino los pocos líderes que en el momento aparecen para levantar los pueblos. Y hoy estamos acá y queremos dejarle el negado a esos jóvenes, a esos jóvenes que quieren una patria más justa, una patria como la soñaron, la soñaron aquellos, por lo que hoy tenemos nación libre, nación independiente, pero que está en riesgo su independencia cada día con los antivalores, con la entrega de nuestros recursos, con la sociedad que se transculturiza y trata de desaparecer todo lo autóctono, todo lo que nosotros como raíces hemos arraigado y hemos podido cosechar. Que no mueran los sueños de los grandes hombres que hoy estamos acá reconociendo. Que no mueran las fechas, las fechas históricas que nos colocan en el camino, el camino de la lucha y del desarrollo de una patria que busca que esa juventud esté siempre en el camino correcto de nuestros independentistas, de nuestros restauradores. Gracias por lo que invito, como invitado, en todos los momentos que hemos podido estar acá, a que la agenda común continúe. A que nos apeguemos al trabajo sin importar el partidarismo, como en San Francisco de Macorís lo hemos estado logrando y hemos sido ejemplo de nación. Si no es así, no lograremos nunca engrandecer nuestro pueblo, nuestra metrópoli que representa a un millón de habitantes en nuestra región. Muchísimas gracias a ustedes por venir acá, concentrarse, emular y luchar porque estas fechas no desaparezcan y que al contrario fortalezcamos en la mente de la juventud, en la mente de la sociedad, esos vínculos históricos. Muchísimas gracias.